En veces la raza se pasa criticando a uno que como me he visto y acá, puta madre, mejor que se vayan a ver gancitos no? Por la manera que me he visto, el modo que camino, el gusto que yo tengo de cerveza y no de vino Me pasan criticando a quien vivo y con quien ando, que anoche me llamaron la jura me anda buscando Que me la paso en la calle y que por eso mismo no encuentro jale, a que cabrones no dejan vivir a gusto El día que me muera les voy a sacar un susto, pero en otro rollo si quisiera preguntar Y en Chicago dio permiso de mi vida a criticar, soy el único original en este mundo Un poco sigo ni el pensamiento profundo, en este caso les tendré que platicar Porque la vida de un cabrón no se vive a lo normal, son ya lo saben, no es cuestión pa' que se claven Despacio todos juntos como si fuera un mujer Y justo ves, quien me lo va a quitar, hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Y justo ves, quien me lo va a quitar, hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Es lo de menos, no tiene nada más que celos, son cosas que no me importan Mi atención soy yo, y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio Me critican por todo, solo digo la verdad, si te ofendes aquí va tu amistad por la ventana Dicen que por las joyas que yo traigo, debo de andar vendiendo algo, no hay pedo Sigo adelante, como me gusta, hasta tu vieja a mi me busca Pregunta, que es lo que tengo yo, que tu no tienes, es carros Pera y dos, tres más mujeres, no es pa' que te aguites Es pa' enseñarte, que hay cosas más importantes, no crees No gastes más energía en odiarme, esta es mi vida y mi gusto, mejor trata de olvidarme Mi gusto es, quien me lo va a quitar, hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Mi gusto es, quien me lo va a quitar, hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Anda, anímate, ven y ponte en mi lugar, mi mundo va rodando y nada lo puede parar A lo macho, yo nunca me porto gacho, los fines de semana me la paso bien borracho ¿Crees que aguantes? Mejor piénsalo muy bien Son mis gustos, escandalosos como el tren, sin rencones, voy rompiendo corazones Arriba todos ellos que comprenden mis razones Las cosas que yo traigo, no vienen simple, no más estas pinches suincles que me siguen Todo lo demás es duro, jale, neta, agárrate los huevos y aprieta Si te dicen de otro modo, mándalos a verga la visión Gente, así acaba en el panción, haz lo que tú quieras, pero goza de tu vida Y pon tu raza bien arriba Mi gusto es, quien me lo va a quitar, hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida, mi hijita ¿Lo ves? ¿Quién me lo va a quitar, hasta que yo me muera nada lo puede parar? Solamente, Dios del cielo me lo quita, disfruta de lo bueno de la vida, mi hijita ¿Lo ves?